Había una vez una hermosa princesa llamada Isabela, quien vivía en un majestuoso castillo rodeado de jardines y fuentes. Era una princesa muy querida por su pueblo debido a su gran bondad y generosidad con los más necesitados. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, Isabela se encontró con un apuesto príncipe llamado Alexander, quien había llegado al reino en busca de aventuras y para cumplir una importante misión de su reino. El príncipe quedó completamente enamorado de Isabela apenas la vio, y decidió pedirle su mano en matrimonio. Sin embargo, la princesa, aunque también se sintió atraída por el príncipe, tuvo que declinar la propuesta debido a que tenía miedo de no ser prudente al aceptar a alguien que apenas conoce. El príncipe, sin embargo, no se rindió tan fácilmente y por varios días procuró demostrar su amor por ella. En cierta ocasión, la princesa inolvidablemente tuvo un problema en el jardín y de repente se cayó al agua de una fuente profunda de un lado dentro. Por fortuna, el príncipe estaba presente y hábilmente la salvó de ahogarse. La valentía y generosidad del príncipe Alexander, conquistó definitivamente el corazón de la princesa, y aceptó su proposición de matrimonio. Así, se celebró una gran boda en el castillo de Isabella y Alexander, y vivieron felices para siempre, gobernando con justicia y sabiduría del reino.